Mira, entonces, te estoy compartiendo la pantalla. Supongo que lo que estás viendo es en Vortex. Y esto es nuestra librería abierta. Aquí nosotros y otras tantas personas ponen cosas aquí adentro. Entonces, de lo que se trata es de, bueno, yo tengo mi usuario, que todo el mundo puede hacer su usuario con su mail. Mira, me voy a salir y te voy a enseñar. Mira, entonces, ahí es cuando entras y después le pones el Join. Y en el Join le pones un mail, una clave y en Signup. Y haces login después. Yo como ya lo tengo, pues me voy a meter ahí directo. Entonces, esto es la librería abierta. Y una vez que tienes el login, aquí puedes ver también algunas colecciones. Por ejemplo, aquí tengo 29 ecosistemas que tienen que ver con Biomimicry. Entonces, aquí, no sé, ubicas la taxonomía, ¿no? De Biomimicry. Entonces, te metes aquí. Aquí está toda la taxonomía para que la puedan como investigar. Le puedes poner Community. Y entonces, ya tienes un tipo de material. Aquí te sale el Community. Si le das a esta tecla, se centra. Y puedes ver qué hay. Y con el Zoom In, Zoom Out, puedes ir investigando. Entonces, si este mapa lo tuvieras en tu cuenta, pues tú le puedes ir añadiendo lo que necesites, ¿no? O sea, le puedes poner otras cositas. Como lo hice yo, a mí me deja editarlo. Pero solo deja editar a quien lo hizo, ¿no? Entonces, en Discover hay varias colecciones del estilo. Por ejemplo, esto es lo que te explicaba que hice en el Cuyo, ¿no? Entonces, esta es la duna costera del Cuyo, que supongo que se parece a la de Cisar. Y, por ejemplo, ahí había abejas, había una planta, había hormigas, grillos. Y, pues, puedes mapear el tipo de relaciones que tienen entre las plantas. Pero a mí también lo que me interesaba, o sea, es la parte de relaciones biológicas. Pero, por ejemplo, los grasshoppers, los grillos funcionaban como plaga. Pero también había un sistema de regulación, ¿no? Para que no crecieran otras plantas. Las hormigas tienen comunicación química. Las plantas eran más como ecosystem builders. O sea, una vez que se instalaban, eran pioneros y de ahí empezaban. Pero también toda la duna manejaba como gestión de viento, ¿no? Porque pega mucho el viento en la playa. Entonces, todas las hojas están hechas como para levantar el viento y que no les pegue directo. Y este es el tipo de cosas que, pues, puedes ir mapeando en un espacio como este. Lo que yo hice aquí fue poner una foto atrás en el background y ponerle esta cosita que dice template. ¿Sí? O sea, subes la foto, pones el template. Y con eso se fija la foto. Y luego las bolitas se fijan con este diamante. Y entonces las puedes ubicar donde quieras en el mapa. Eso te ayudaría, por ejemplo, en una ficha arquitectónica, como hacer una infografía interactiva, ¿no? O sea, por ejemplo. Fíjate que este semestre me enteré de que en la clase de proyectos de arquitectura y medio ambiente van a trabajar o a hacer un proyecto en el cuyo. Yo no he entrado en relación con la profesora con la que están haciendo los proyectos los muchachos, porque yo doy proyectos, pero del semestre anterior, que no es precisamente medio ambiente. Pero me parece que esto lo puedo aprovechar en mi clase. Y si esto ya, por ejemplo, es del cuyo, yo podría decirle a la maestra y mostrárselo para que los muchachos no solo vean, pues ahora sí que lo que sus ojos dan, ¿no? Sino pudieran conocer un poco más de las relaciones que se dan allá, ¿no? Exacto. Y podrían ir construyendo conocimiento con el tiempo. O sea, podrían ir haciendo un mapa entre todos también y ver qué da, ¿no? Porque es el conocimiento colectivo también el que nos ayuda a entender mejor. O sea, multidisciplinaria. Claro, claro. Entonces, mira. Y también, sí, sí, sí. También se me ocurre contactar a los profesores de la Facultad de Biología, porque creo que sería una manera muy interesante de ir registrando. Ellos que sí van a campo, ¿no? Van a campo de más regular. Estar, pues podrían estar haciendo estos templates con la información. Entonces, por ejemplo, este es un poco más complejo, ¿va? Pero aquí no lo... O sea, es sobre el cuyo y sobre lo que hicimos en Biomiglia. Digamos que sería como mi mapa de impacto. Entonces, yo lo puedo empezar desde el centro. Es decir, aquí está el cuyo. La misma foto y tengo esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay? Hay estaciones, hay ONGs, está el pueblo, los negocios locales. Entonces, esto ya les serviría a ellos para intentar entender qué es lo que pasa en el cuyo principalmente, que a mayor cantidad de personas, mayor basura. Y como depende del país, no hay realmente métodos de gestión de basura. Entonces, el problema no son los turistas, sino la cantidad de basura que se pueden desechar ahí. El kitesurf trajo muchos turistas y entonces eso está generando o estaba generando en ese problema la basura, ¿no? O sea, los turistas principalmente aumentaban la basura y también estaban trayendo más drogas al cuyo, por ejemplo. Entonces, algo así lo puedes ver muy fácil. Y si lo quieres hacer más grande, nosotros, por ejemplo, trabajamos como biomímica. Trabajamos con, hicimos alianzas con niños y crías, que eran los que te explicaba, con Pronatura. Y entre todos empezamos a intentar darle la vuelta al espacio, ¿no? Ya esto tiene, pues, fue entre el 2011 y 2014, final. Nos regresamos hasta el 2015. Hicimos un proyecto con Indesol, donde trabajamos con las mujeres. Hicimos agromeopatía, plantas aromáticas, medicinales, intercambio de semillas. Entonces, o sea, todo este trabajo ya fue hecho en el cuyo. También nos dimos cuenta que había una mezcla entre, por ejemplo, el kitesurf, el Holt Bosch, Playa del Carmen, Cancún, Quintana Rosa, que estaban viniendo principalmente de allá con la nueva carretera. Y en los organismos que te digo que grafitamos, o sea, que hicimos como esténciles, son estos amarillos, ¿no? Entonces, les cogimos la foca yucateca, que no sabíamos, por ejemplo, que había una foca yucateca. Y esto se extinguió con los mayas. ¡Wow! Entonces, es súper interesante. Uno fue extinto. En este pusimos como que se trataba alrededor de la comunidad. En este alrededor de, ves que suenan las cigarras todas al mismo tiempo. Y entonces, no las pueden localizar, ¿no? O sea, tienen un sonido para defenderse de que los localicen los depredadores. Entonces, a cada uno le encontramos, digamos, su lado así de superpoderes. Claro, claro. Lo pusimos en maya, lo pusimos en inglés, lo pusimos en español. Y eso fue lo que estuvimos haciendo allá. Mira, cuando quiero hacer una liga entre uno y el otro, solo jalo una línea y lo pongo aquí. Por ejemplo, aquí me faltaba, en los antroporganismos, me faltaba la tortuga. Y entonces, cada uno de estos, pues, tiene una relación. Este fue el programa que hicimos con los de Biomimicry from the South, from the soul, con los specialists, los professionals, y quienes estuvieron ahí de Colombia, de Egipto, de Zimbabue. Entonces, como algo así, que están en el terreno, les podría servir un montón, ¿va? Porque rápidamente pueden mapear. ¿Cómo funcionaría mapear? Pones en create, aquí arriba. Tienes una burbuja, no sé, le ponemos el cuyo. Hasta donde supe, los de kitesurf también estaban ahora ayudando a recoger la basura. O sea, esto lo compartimos en su momento de otra manera con ellos mismos para que entendieran que era importante que cuidaran la playa. Entonces, jalas una línea y se crea una burbuja. Cada burbuja tiene una tarjeta. En esa tarjeta puedes meter un título. No sé, por ejemplo, vamos a la playa. Pones aquí playa. Y aquí el cuyo está compuesto de esto, como en la playa y del pueblo. Entonces, en la playa tienes un link. Si quisieras meter algo de otra página, una fecha, unos colores, o sea, para que lo puedas ordenar por prioridades. Puedes subir también un video a YouTube. Ahorita te enseño cómo. Un pequeño abstract y una etiqueta. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo a Yucatán. Y enter y se da la etiqueta. Hay que darle el save. Entonces, por ejemplo, el cuyo. Lo que voy a hacer aquí es que me voy a ir a YouTube. Y aquí en YouTube lo voy a poner al cuyo volveré. Que ese es el video que nosotros hicimos en su momento. Entonces. Sí, sí, vi los que mandaste. Sí, exacto. Entonces, me meto aquí, copio el vínculo. Regreso acá. Le pongo en vez de YouTube video. Le pongo aquí. Set as a media. Save. Y ya está. Entonces, o sea, puedes hacer. Es bastante multimedia, ¿no? Creo que en términos de educación puede hacer una diferencia interesante. Especialmente para todos los que trabajan en proyectos de terreno y sustentable. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de Explore. Están también los proyectos que se han hecho. Bueno, este lo acaban de terminar en el DF. Como para mapear colonia. Pero también hay proyectos de la UMA. Wow. Bueno, entonces, ya empiezas a ver aquí, mira. Proyectos regenerativos de la UMA. Esto es lo que se hizo con Raúl. No todos los alumnos participaron. O sea, como a algunos les fue mejor que a otros. Y estos que están en el colorcito de acá son los que tienen más ejemplos. Entonces, por ejemplo, ahora es aquí. Y te vas. Le puse aquí el link. Cada mapa tiene un link. Entonces, lo puedes copiar de aquí. O puedes poner embed y puedes meterlo dentro de tu, de otro website. Puede vivir en otro website. Entonces, te vas aquí, por ejemplo. Y, pues, le das clic y te vas a uno de los mapas. Se recentra. Y, por ejemplo, ellos, pues, estaban trabajando en la estructura social, manejo de recursos. Entonces, cada uno le sabe a su mapa, ¿va? O sea, yo no, yo no le sé exactamente a los de ellos. Pero, o sea, se ve que mucha de la gente que trabaja en problemas de sustentabilidad necesita entender cómo funciona el sistema. Pero tenemos fundamentalmente herramientas lineales. Entonces, como que lo que intentamos aportar es eso. Y otra vez, en este botón te puedes ir. O sea, aquí no es mío, por ejemplo, este mapa. Entonces, yo no lo puedo editar. Pero sí lo puedo visualizar de diferentes maneras. Entonces, este es el desarrollo turístico, ecoturístico regenerativo. Y yo puedo ir abriendo lo que necesito para entender más o menos qué es lo que hizo esta persona. Y si lo quiero regresar, entonces lo regreso todo acá. O si lo quiero abrir. Y entonces, cuando lo abro, también lo puedo liberar, ¿va? O sea, por ejemplo, ahí tiene un grado de centralidad. Aquí todas las burbujas son iguales. Y aquí ya no están sujetadas a nada. Entonces, es como cuando tienes un cristal que lo empiezas a ver como un cuarzo que ves con diferentes colores. Cada estructura, pues, te da una visualización diferente, ¿no? En este caso, la visualización del autor es esta. Y, pues, es lo que le interesa que veas. Pero si quieres que se mueva un poquito más, tienes este botón. Aquí está el share. Y, pues, fundamentalmente es eso. Una vez que creas un mapa, por ejemplo, yo acabo de crear el que hicimos de... El cuyo. Y entonces, aquí lo tengo ya listo. En este caso, como tengo la licencia, digamos, profesional, yo puedo hacer los públicos o privados. Y si lo hago público, directamente... Lo grabo y me voy a explore y ya está en público. Entonces, pues, vas... O sea, es súper flexible. Todo fue diseñado mediante los principios de la naturaleza. Y, pues, eso lo hace como modular, interconectado, puede evolucionar. Está bien bonito, ¿no? Porque cuando me metí a ver los patrones del ecosistema, dije, wow, esto está bien, bien padre. El deep pattern de aquí debe estar acá. Es este, mira. Entonces, son las interacciones biológicas que hay en un ecosistema. No sé si las ubicas, pero... O sea, por ejemplo, todo se basa en menos-menos, más-menos, menos-cero, cero-cero. Y cada una es un tipo de relación. Entonces, competencias menos-menos, pero colaboraciones más-más. Entonces, estas relaciones son las que hacen como la parte de biomimicry que es diferente en el software de cualquier mapeo. O sea, por ejemplo, si nos vamos otra vez a este mapa en el que estamos trabajando ahorita, podemos decir que el pueblo es realmente quien nos da muchísimo valor al cuyo, ¿no? Por ejemplo. Y puedes decir que la playa no necesariamente tiene una relación positiva. O sea, puede ser cuando menos neutra, ¿no? No lo sé. Solo por inventarte algo. O sea, entonces, puedes hacer el mapa como tú quieras. Hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, también para los alumnos, hice unas cosas que se llaman biographs, que son biografías, pero de grafos. Y entonces, por ejemplo, aquí está Yanid. Y aquí tiene, pues, sus videos. Todos los videos de YouTube que he visto. Entonces, también funciona como una... Pues, como una fuente creativa, ¿no? O una fuente de aprendizaje para que los chavos se puedan meter y aprender de ahí. Pero también pueden hacer sus propios mapas. Es gratis. Excepto quieras tus mapas privados. Entonces, ahí pagas una licencia. Pero como que aquí el objetivo es que se polinice, ¿no? Que se transmita entre todos. Entonces, ¿cómo ves? Pues, muy bien. Te iba a preguntar, por ejemplo, es que justamente ahorita estoy trabajando a lo... Es un tema, pero de relaciones entre los espacios de los edicios. Pero prácticamente tu página sería como para desarrollo sustentable, o también irse a temas de arquitectura muy específicos. Es abierta, ¿no? O sea, parte de los principios es self-organization. Entonces, definitivamente tiene que ir entrando de todo. O sea, hay personas que lo están utilizando más, por ejemplo, para procesos de manufactura, me parece. Entonces, eso tiene que ver con manufactura aditiva, que se puede considerar como biomimicrianova. Claro, claro. Pero mira, esto es bastante técnico y supongo que sería algo, pues, de estilo. Sí, sí, sí. O sea, nosotros hacemos diagramas de funcionamiento, de flujo, donde se requieren, pues, categorizar los tipos de flujo y las reglas iguales de colores. Y parece herramienta perfecta, ¿no? Sí, exacto. Y si quieres, por ejemplo, aquí, ella lo hizo con igual, pues, está haciendo lo que tú dices, o sea, lo que tú pides. Y entonces, en estos botones le puedes, por ejemplo, quitar los títulos o quitar las burbujas y dejar solo las líneas. Puedes decidir con líneas, pero sin colores. Entonces, también te sirve como herramienta de presentación, ¿no? Eso es lo padre. O sea, por ejemplo, si dices, bueno, voy a empezar a presentar cuáles, vamos a ponerle los colores, vamos a poner las burbujas, le dejamos las líneas, empiezo aquí. Y puedes ir haciendo una presentación lineal de lo que necesitas. Si todos tienen dibujos, bueno, o fotos, pues, se ven. Si no, se ve lo que hayas puesto. Pero también lo puedes hacer en modo completo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que podrías hacer tu clase como si fuera PowerPoint. Y luego darle la liga a los estudiantes para que ellos mismos la puedan explorar. Claro. Entonces, también... Claro, pero de una manera como más sánica, ¿no? Claro. O sea, cada uno tiene una forma de explorarlo, ¿no? Entonces, es más interactiva y, pues, aquí puedes escoger qué categorías enseñar primero. Por ejemplo, si quieres, vamos a poner uno aquí. Le ponemos un color. Primero tiene solo esos colores, pero una vez que ya está puesto aquí el color, le puedes cambiar a otro color y a otra categoría. Entonces, aquí le pones categoría 1. Y entonces, así puedes jerarquizar, ¿no? Le puedes cambiar también el color del texto, si te parece que no se ve muy bien. Puedes categorizar. Otra forma de hacerlo es mediante las etiquetas. Si a todas les pones Yucatán, pues, entonces se van a ver todas las de Yucatán. Por ejemplo, yo tengo unas aquí de... Estas, mira. Esto es parte del trabajo que hice ahí en el Cuyo, ¿no? Dónde está la única estudio, mira. Entonces, nosotros vivíamos en este... Lo voy a poner en visualización. Esta era nuestra casa en el Cuyo, nuestro estudio. Y estos fueron los organismos que pinté a Tinta China. Y aquí estamos investigando sobre todos los organismos, son otras cosas que he hecho. Tengo videos, pero entonces cuando yo le pongo aquí, por ejemplo, countries, entonces le puse banderas en las fotos y las etiquetas resaltan. Entonces, es bastante versátil. O sea, Raúl me ha enseñado todavía cosas dentro de esto que yo no sabía qué se podían hacer, porque como imitas la naturaleza, pues, va mucho más allá casi siempre de lo que puedes ver al principio del diseño, ¿no? O sea, el potencial es más allá de lo que... Entonces, pues, no sé, ¿hay más preguntas? Pues, yo creo que van a salir cuando lo empiezo a utilizar y me parece que lo puedo empezar a utilizar en la siguiente tarea de mi estudiante, para ellos y yo lo exploremos. Claro. Y piensas que cuando salgan las preguntas, pues, o te escribo, te mando un mensajito y a lo mejor igual planeamos otra siguiente revista para que yo te pregunte. Podemos hacer un webinar si necesitas también. Ah, bueno, me gustaría muy interesante. Sí, sí. Y lo podemos hacer en diferentes disciplinas también.